...partidos que se han desarrollado. Vamos aquí ya con un resumen de la segunda fracción del encuentro. Comenzando, el segundo tiempo, se presenta una jugada en el área que el árbitro consideró que es penal. Ahí está la carga del defensor del equipo seimeño y termina derribando al atacante. Aquí el criterio de Don Amilcar Burgos, por favor. Sí, yo creo que aquí es evidente la forma en que el defensa sale a marcar queriendo anticipar y hace la carga en la cual el árbitro considerado la sanciona correctamente. Y esa es la jugada que define el partido. Después ha sido un partido sumamente friccionado. No ha habido mucha fluidez en la circulación del balón. La marca era muy recia y de esa manera muchas faltas, muchas tarjetas amarillas y al final hasta una expulsión. El equipo verde después ha sido un ataque, como en esta ocasión, con inferioridad numérica, pero es que estaba esperando todas las descargas del equipo seimeño, que por momentos estuvo bastante cerca. Cerca, como en esta ocasión. Ahí se interpone Techera. Adelante, Ferrari. Así es, Techera. Ahí salva a Techera, lo que pudo ser el tanto de vida. Y bueno, este Sota, Calix tenía que habilitar a su compañero, se engolosina con el esférico y después lo apretan y pierde el balón. Sí, me parece que tal vez el primer pase no quería hacerlo por el temor de que llegara a caer su compañero en fuera del lugar. Pero sí, la manejó mal ahí, Calix la maneja mejor y hubiera sido gol. Y otra vez aquí vemos a Argueta, otra jugada, pero de mucho peligro que generó el equipo seimeño, que se aproximó en repetidas ocasiones, pero no pudo llegar al tanto del empate. Y otra vez Techera, y otra vez Techera. Sí, en esa acción para mí es una ilusión óptica, como que le dieran el brazo, pero no le den el brazo, denle el muslo y se levanta el balón hacia arriba y por lo tanto está correctamente la acción interpretada por el árbitro. Y esta es la excursión que se da, porque fíjense que no es por tanto por la violencia, sino por la desesperación de los jugadores en su momento con algunas acciones que se olvidan, que tienen tarjetas amarillas, y la segunda pues le da para las ejecuciones. Y esta es una posición prohibida, Amílcar, ya no contaba. Es evidente. Sí, una posición prohibida ahí que ya no contaba. Bueno.